El director de la Agencia Europea de Derechos Humanos está estos días en España. Se ha reunido con instituciones y ha escuchado las reclamaciones de la sociedad civil, ONGs y organizaciones que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión. Acaba el curso para los cerca de 100 niños que desde octubre han participado en el programa Promociona. Organizado por la Fundación Secretariado Gitano y con financiación europea, trata de frenar el abandono escolar. Dicen los datos que solo un 15% de los jóvenes gitanos sigue estudiando después de secundaria. Pues aprender y escribir. Conocimiento del medio. Hacer los deberes. Pues para hacernos resúmenes y eso para que se nos sea más fácil. Sacármela eso y no sé, hacer bachiller o un grado medio. Objetivo sobre todo es que los chavales estudien y se diviertan porque tiene la parte de ocio y la parte de estudio. Que no dejen de estudiar, vaya. Que además cuando estudias con compañeros no es tan aburrido como estar en tu casa metido. Y comparte las mismas inquietudes al final. Te das cuenta que lo mismo que te pasa a ti le está pasando al de al lado muchas veces. Se trata de usar la educación para romper el círculo de la pobreza y conseguir así la inclusión social del colectivo gitano. Una experiencia reconocida y alabada desde la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. Hay un problema de transmisión entre Bruselas, los estados miembros y la comunidad gitana. Lo que llamamos el suelo de cristal. La dificultad para que los fondos lleguen realmente a los que los necesitan. Tenemos que romperlo. Creo que estamos en un retroceso ideológico. Está habiendo repuntes de intolerancia, de rechazo social hacia determinados grupos. Con muchísimos repuntes en contra de los gitanos y gitanas que se encuentran en situaciones de necesidad. Y no se está abordando adecuadamente la protección de las personas. Porque no debemos olvidarnos que son personas. Y la opción de medidas para solucionar esta situación. Entre los desafíos, dar visibilidad a las víctimas de los delitos de odio. Un 25% de las personas que los sufren no lo denuncian. Cuando les preguntamos por qué no denuncian, muchos nos dicen que no confían en la policía. Que no va a servir de nada. Y todavía peor. Hemos visto que muchas víctimas asumen que su condición sexual o racial es en sí misma un motivo de discriminación. Lo que para nosotros es realmente muy grave. La Unión Europea prepara nuevas políticas comunitarias sobre libertad, seguridad y justicia. Que deberían garantizar, sin ningún resquicio, la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.